Que tengo lentes de contacto, ¿nunca vieron a una persona con lentes de contacto? Sí, 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 tranquila, 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 no me retes, no me retes, no me retes. Tengo lentes de contacto. ¿Vos qué decís, tengo lentes de contacto? Sí. ¿Vos decís que tengo lentes de contacto? Al parecer, por lo que estoy observando, sí. Son demasiado plástico para mí. Bueno, bueno, soy de plástico. Bueno, nos quería comentar, esta malla me encantó. Está, me encantó. ¿Ustedes qué piensan? Sale, si lo pasan, son 300 pesos uruguayos. O sea, yo creo que vengo acá y me llevo toda la tienda. Bueno, esto no va. Ay, amo, me encanta. Me gustaría que la bajara en Montevideo, o sea, y vivir acá. Ay, se me van. Qué pajeros que son. Miren, esto. Ustedes qué piensan. Ay, me encantan las mallas. No te vengas a abusar de nuestra economía. Te lo pido, por favor, no te abuses de nuestra economía, Jenny. ¿Por qué? Te veo muy contenta, Jenny. No te abuses de nuestra economía. Es que veo ropa y es como que no puedo, ¿entienden? Sí, te veo un outfit muy interesante. Sí, yo también los quiero, pero está. O sea, no. 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 No.